¡Buenas a todos de nuevo por nada! Estamos aquí en un video de un Gameplay y estamos en el episodio número... 13? 13, ¿no? 13 creo... A ver, dejadme pensarlo... 13... 13, sí, sí, sí Vale, vale, estamos en el episodio número 13 de los intachables Es que cuando son tantos... Ya se me olvida completamente Y nada, pues ahí tenemos la trampa de mobs que hizo el señor Jayongame Ya espero que vaya Jayongame Y nada, yo he cogido aquí unos huevetes Y voy a tirarles... Nada, ¿cuánto hierro, no? Sí, es que he pillado mucho yo Madre mía Yo voy a plantar cositas ¡Pollete! ¡Pollete! ¿Es cosa mía? Hay una antorcha allí, arriba ¿Dónde? ¿No veis esta parte iluminada? Espera ¿O es cosa mía? Yo... no, creo que no ¿No ven el iluminado? No Ponte donde estoy Justamente recto Por la parte de arriba No No Yo no veo bien Yo creo que es la luna Me parece No, no sé, la luna Tío, me estoy empranallando Eh... vale Voy en... No sé, iba a ir a por toda la edición Es que aún no ha caído nadie Bueno, que... Que te calles ¿Qué vamos a...? ¿Qué vamos a hacer en este camitulo, muchachos? Pues vamos a probar la... La trampa, ¿no? Un poco Sí, voy a ver si funciona Voy a subir un momento Sube... Bueno, te iba a decir sube eso con el creativo, si no No, no, da igual Es de noche Hombre, pfff Voy a usar el creativo porque es solo mirar No... no voy a tocar nada Por eso, por eso, lo decía Que... Vale, voy un momento Y como ha sido... Voy a ver si... Voy a mirar si se están generando Que aquí no se genera nada ¿Qué dificultad hay? En el server Fácil, creo Creo que fácil ¿Cómo se escribe dificultad en inglés? Dificulti Sí, pero... De letrámelo ¿Escén? D-I-F-F-I-C-U-L-T-Y ¿Sí, no? Vale Como yo decía No sé si se pone así en el server o no, pero... Vale Sabes que acabas de firmar nuestra muerte, ¿verdad? Eh... Es necesario Uy... Yo me voy, adiós Me voy a casa, eh, chicos Que no tengo ni comida Vale Yo voy a mirar si va la trampa Vale Ahora qué bonito el atardecer ¿Cuántos diamantes hacen falta para una mesa de encantamientos y obsidiana? Dos Dos Y obsidiana una... O tres Tres, tres de obsidiana, dos libros Y dos diamantes Vale ¿Tenemos libros o no tenemos libros? No Tenemos tinta Vale Para hacer un libro, ¿qué hace falta? Eh... Tinta... Y... Azúcar, creo, para hacer papel Azúcar... Pero es que no hay caña de azúcar Si, está plantada... Sí, la acabo de plantar yo, la de casa, pero no queda mucho No, es muy poquito O sea, vamos a esperarnos que crezca un poco más O vamos... ir a buscar O vamos a buscar Me voy a hacer un pico de diamantes, chicos O sea, ahí está Para ir a picar osidiana Vale Vale, va Venga, es tu capítulo, tú mandas Es que si no... Eh, bolas de slime, ¿quién ha encontrado? Eh, yo encontré en el capítulo que hicimos cuerdas Ah, pues no me acordaba No me acordaba Pero no son suficientes para hacer más cuerdas Ya Bueno, tenemos dos, ya son Esto... Ahí... Esto es caca Y va ahí Esto es piedra Y va ahí Es que si no ordeno yo, no ordenáis, eh Cago en todo Ey, estoy ordenando ahora Bueno, yo me llevo... Uy, me ha cerrado la puerta en la cabeza aquí Estoy ordenando... O sea, estoy ordenando Me he llevado... Pico de... Diamante Vale, ya sé cuál es el fallo ¿Tú? Sí Así que lo voy a arreglar Vale Vale, a ver, me llevo... Pico de diamante Antorchas Comidas Picos de hierro ¿Veas conmigo, Celote? Sí No... Pero no tengo nada No tengo armadura, ni nada Se me quemó todo No hace nada, que hay pila de hierro Vale Pero mucha Y además, ¿quién lo cago a yo? Llévate la silla de montar y todo ¡Oh! Vale Se ha caído, Jota De hecho, ahí están... Parte de tus cosas Vale De momento la armadura yo creo que no nos la llevo No No, por si acaso Cojo una silla y ya está Me falta pantalones Jota se ha caído, eh ¿Se ha caído? Sí Ah, sí, ¿verdad? Bueno, que vuelva Sí Si vemos que tarda, le... Lo pagamos Pero si no... Sí Y... Ya decía yo que estaba todo muy tranquilo Es que sí Tengo zapatillo, falta casco Eh... casco y ya está Vale Yo... Se me están a punto de romperme las cosas, eh Estoy ahí, ahí, ahí Necesitaríamos una de esto para... ¿Cómo se dice? Para recuperarlo, ¿sabes? La mesa esta, la... No me sale el nombre Esto con lo que reparas Ah, un yunque Un yunque, sí He vuelto Jota, ¿con qué se hace los yunques? Eh... Con stacks de hierro ¿Os habéis dado cuenta que me haya caído? Claro Ah, vale, vale Eh... con... Yunque, hay con hierro, mucho hierro Con yunque es con hierro y con bloques de hierro Sí, sí Vale O sea, la base es con bloques y lo de arriba es... Bueno, necesitamos mucho hierro, ya te lo digo Vale Ahora puedo reparar las cosas y eso, pero bueno... Hombre, ahora mismo... Es tontería repararla Nos suele más rentable hacer unas nuevas, eh Sí... Cuando tengamos encantadas hay que cambiarles el nombre Ya, ya... Vale, ¿vamos ahora? Sí, vamos A ver, yo estoy, ¿no? Creo... Comida... Sí... Sí... Vale, sí, vámonos ¿Hacia dónde vamos? Pues... Vamos a variar, vamos a ir... Que al otro lado, ¿no? Hombre, si queréis caña de azúcar y es por la costa A ver si conseguís algo Mmm... vale Vale No, digo yo, o sea, es lo que queráis No, sí, sí, sí Vamos por este... Por ahí detrás de la casa Sí, vale, sí, sí Por el sol ¡Cállete! ¿Qué hace saltando ustedes? No sé qué... No sé qué me ha pasado antes que me he caído, pero bueno ¿Me sigues? Si es que me caigo... Seguir Y si es que he tardado mucho, pues... Sí, sí, sí Es lo que estábamos diciendo Sí... A ver... Bueno, yo cuando he llegado esta es hablando de junk Sí, para las personas Espérame aquí Que voy a por el cubo de agua Hostia Tengo junk o uno Ya, ya, no, si yo... Yo... Yo tenía... En casa, o sea... Lo tenía y lo he dejado en el inventario O sea, en el baúl Uy, qué lag ¿Lag? No sé qué ha pasado A mí me ha ido bien Me ha pegado un bajón ahí Más que nada para abrir esto Para... Para la obsidiana Que ya que tengo el pico de diamante Vale A ver... ¿Estás ahí, Esther? Sí, estoy esperando Vale ¿Estás ahí? Vale, fiestate Se me ha caído la conexión y digo Nooo... No siento chables No siento chables sin mí, nooo ¿Dónde estás? Sí, lo hemos dicho que... Es detrás tuyo Con flores en la mano Que bonito Te estaba esperando Bueno, a mi gente no se lo he dicho Que hemos cambiado el pack de texturas Sí Y... Si hubiese... Por aquí... Hombre... Espero que tu gente y la mía Y la de Eiffel sean los mismos, ¿eh? Ya, pero me refiero... Si más o menos... Si no me voy a enfadar Las series siguen... Sí, o sea... Pero no me gustaría que se lo viesen los capítulos de Eiffel, ¿sabes? Por ejemplo Es que tampoco tendría mucho sentido Son iguales Por eso O sea... Ya lo ven Es que yo he visto gente que se lo comenta ¿Sabes? En el de uno Son fanboys... De Sara Sí, sí, sí Por lo menos... O sea... Pasad por el canal de Eiffel y ponéis una carita sonriente Como que habéis visto el capítulo O sea... Me mola No pasa nada Es que estoy intentando encontrar... Ahora mismo la obsidiana Porque... Pero... Por aquí... Pues como no te vayas muy abajo Mira, pero a lo mejor hay alguna piscinica de lava o algo, ¿sabes? ¿Sabes? Sinica 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 Que yo no soy maña, ¿eh? Sí... No pasa nada es lo fueras, ¿eh? Ya, has olado en plan, como... Que yo no, ¿eh? Que yo... Yo no soy negro, ¿eh? Yo no soy negro, ¿eh? No te sobrará un pico, ¿verdad? Eh... ¿De qué? De hierro Para coger allí... Más hierro Ah, ¿no? De lo que sea, de lo que sea De casa Pues porque no me acordaba Gracias, Karincha Cualquier roque hay, o sea, la cosa no, pero quiero. ¿Te tira al pico, le cogiste? Sí, lo estoy utilizando. Ahora, si queréis, cuando llegue a casa hago el yunque. Sí, bueno, es un gasto increíble. ¿Qué vas a andar si es F? Metal... Es como el carbón, hay un montón. Ya. Sí. Aparte, además de... Perdón por cortarte, pero... Aparte de parar madura y tal, en qué vas a gastar de hierro. Nada, no. Ya. Por aquí hay muchísimo agua, pero muchísimo. De pedido. Arriba de Tizal y detrás. Estoy yendo hacia aquí ahora. Ah, vale. Es un barco. Ya, eso estaba pensando. Y pasaría como en Titanic. ¿Hacemos un marquete? Venga, va. Madera, ¿no? Sí. Mazeira, sí. Mazeira. Sarmazeira. ¿Nos vamos juntos en un barco? ¡Eh! 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 Hostia, ¿dónde ha salido? ¡Yo qué sé! Yo de repente me he dado la vuelta y he visto ahí a alguien y ha sido como... ¡Eh! Esto la llama... La... La... La becha, ¿sabes? Sí, sí, sí. Psssss. Sí, en plan... Bueno, da igual. Eh... En plan petardo. Sí. Qué mongola. Ya tengo un barquete para ti. Ah, qué bien. Toma. Un barquete. Uy. Baja por él. Sí. ¡Eh! Vale. Vale. Pues... Let's go, ¿no? Vamos para acá. Yeah. Aleja. Quítate de mi vista. Estoy agresiva hoy. Vamos. Ten cuidado, no te choques mucho con los nenúfares. ¿Por qué? Porque se rompen y se te rompe el barco. ¿Ah, sí? Sí. Sí. De hecho, es lo que acaba de pasar. Sí. Es que es difícil por aquí, eh. A ver, espera. Voy a poner otro. No me cae el grafeteo. Y me hago otro barco. Madre. Eso le pasó en el Titanic, pero no tenía mesa de grafeteo. Mírala, aquí en el agua. Haz un par de barcos, ya que estás. Pfff, no tengo madera. Es suficiente. Toma, tú y yo. ¿Llega? No la tienes encima. Deja de vomitarme, eh. No seas guarro. Es aquella, un nunu morfar. Uno, no, 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 no. Me falta uno de madera. Toma. Toma. No le puedo, joder. Me cago en tu... Toma. Vale, vale. Te he traído tres. Ah, ya está. Ya tengo los barquetes. Vamos. Hasta el infinito. Y más allá. ¡Más allá! Ya verás. La leche que nos vamos a dar. Esto es imposible con los nanufares. Ya. Les puedes ir rompiendo y eso, pero vaya que... Prepárate aquí que hay un infierno de nanufares. Ya veo, ya. Venga, venga, va. ¡Eh! 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 ¿Qué hacéis? Aquí hay navegantes. ¿Qué es? El Costa Confordia. ¡Ah! Se ha roto ya el barco. Vaya, por dios. ¡Eh, pesti! ¿Tienes? No. Me encanta que me tienes un barco desde un barco. Nanufares para todos. ¿Esto de abajo es arcilla? Anda. Sí, es arcilla. ¿Vamos a cogerla? A la de casa ahí. Sí. ¿Pero arcilla? Sí. ¿Te acuerdas que hice una maceta? Es verdad. Pues nada. Bueno, la dejamos. Nos tenemos cerca de casa. Sí. O sea, todo lo que hay en la de casa es mar. O sea, arcilla ahí. Ya. ¿Dónde van los dices? Ni idea. Yo estoy andando por el mar. ¡No! Oye. Mierda. Me he chocado contigo, se ha roto el barco. ¿Pero qué hacéis, tío? O sea, que cada uno tiene cosas para ahí. Pues estamos mirando a ver si encontramos algo. Pues si no, van a ir a chocaros. Ya, pero... ¿Qué quieres que le haga yo? Ya le hago yo. ¿Qué quieres que le haga? Carajo. Carajo. ¿Se puede poner una... ¡Nul! ¡Mira! ¡Ole! ¡Qué grande! Se puede poner una base a crafteo encima de un nulufar. ¿Tienes barco? No. Pues necesitamos madera. Eh, me hago uno. ¿Quieres tú? No, yo tengo. Bueno, me hago dos por si acaso. Vale. Es que... Esto es la historia interminable de los barcos. Sí, te llevas ahí. Se llevas mi base a crafteo, tío. WTF. Bueno, ya quedo. Vamos, vamos. De noche. Qué bonito, ¿no? Ahora vamos a navegar. Sí, qué romántico. A ver si vemos, yo que sé, un pueblo, ¿no? No sé. Mira, aquí hay tierra otra vez. ¿Y caña de azúcar allí, puede ser? A ver. Puede ser. ¿Eso o cactus? Caña de azúcar, sí. Oh, polletes. Responde polletes allí. Eh, pero ¿por qué se me rompe el barco, tío? Si no me he chocado. Hoy también. Vaya putre barco. Yo quiero un crucero, tío. Me metí mano, yo. Compré un crucero y... Oye, partner. Compré un barco. ¿Subimos para arriba o algo? Pues venga, va. No sé, digo, a lo mejor hay... No sé. ¿Sabes? Yo esto es como los juegos del hambre. En vez de romper bloques... Yo voy saltando. Joder, no puedo romper el barco. Es lo que me ha pasado a mí antes. No sé, no me deja. Aquí hay ovejetis. 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 Ahí hay calabazas. Una pregunta. Coge las calabazas. ¿Cómo se hace la carta de calabaza? Vale, la... Eh, un mini zombie. La trampa funciona. ¿Sí? Sí. Solo tengo que mover unos bloques. ¿Y es necesario seguir teniéndolo en difícil? Sí. Vale, ya está. Madre mía, he tenido que mover solo unos bloques para un lado. Vale, apeta. Es que aquí hay muchos... Gente mala. Excel, ¿dónde estás? Hermoso. Intentando subir. ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Hololol! ¡Hololazazo! ¡Oh, Dios mío! Eh, una cueva. ¡Voy a morir! ¡Voy a morir! No mueras, Sara. Qué manía de irnos lejos siempre. Ya. Sin saber a dónde va. Ya, claro. Es que sufro, sufro. ¿Controlabais el tiempo? Sí. Yo no. Yo sí. Eso es la... Esa es mallera. La que lo hace. ¿Dónde estás? ¿Por dónde estás? Eh... Espera, que voy hacia... Hacia el agua. Si no me petan el culo. Estos son arqueros. Ah, ya te veo. Te veo huyendo de los arqueros. Oh, viene por mí. Desgraciado. Ja. Ja. Uy, bueno. Cuidado con el otro. Les he hecho un altar a los estos, para que caigan. A ver, ven para acá. Yo estaba viniendo para acá. Vale. Y antes de cruzarme con 20 creepers y 80 arqueros, pues yo estaba haciendo algo, ¿sabes? ¿Útil? Útil, sí. Anda. Muy llano, te tonifica el culo. ¿Tonifica el culo? O sea, nunca he visto algo que tonifique el culo, ¿eh? ¿Cómo que no andar? Subir escaleras. Pero que toni... O sea, ¿tonifique? Eh, lava. Sí, tío, tonificar. Es que... Es que... Jota. No sabe lo que es un culo tonificado. No, tío. Pues tío, un culo tonificado, pues que no tiene... ...durrieces. Pero eso es tonificado. Sí. Claro. Tonificar el cuerpo es ponerlo en forma... El cuerpo sí, pero el culo... Ya nunca he visto un culo tonificado. Los músculos del culo. Claro. Un culo tonificado en la vida, ¿eh? Mira aquí el agua. Es que ha visto pocos culos. No, he visto muchos. Por desgracia o por fortuna, pero... ...nunca me has dicho, mira, tengo el culo tonificado, toca. Mierda. A ver. Uff, ¿qué has hecho? ¿Qué tienes? ¿Qué tienes? Mierda, carga. Quiero agua. ¿Os dais cuenta? Ya empezamos a tener... ...de todo mucho. ¿Me entendéis? Ya. Tampoco tanto. O sea, a ver. O sea, comida, con todo el tipo que tenemos... ...ahora con las trampas nos van a dar comida, nos van a dar flechas, nos van a dar arco. Ahora ya podemos centrarnos en otras cosas. En construcción. Esa es la idea. Hombre, si eso sí cae alguna vez alguno. Vaya trampa. O sea, ha caído. Es como el aeropuerto de Castellón. No más que ganas ha caído. Agua. Hala, ha robado el agua. El grinch del agua. Sí. Qué triste. A ver, no sé, vamos. Yo qué sé. No sé dónde estoy. Hace eso, ¿no? Haz... cosa. Es que no se puede. Tiene que ser piscinica. Hay una flecha que está clavada en el huerto desde que empezamos. Sí. La flecha. Sí. O sea, mira que la... Voy a escoger un cubo de lava también. Mira que los objetos ya desaparecen. Pues la flecha esa... Ya. No tengo hierro. Yo tampoco. Ah, sí, tengo 13, pero no tengo... Yo tengo mesa de costeo. Venga, vamos a hacer un horno. No, no, la tienes tú la mesa. Ah, sí. Que me la robaste. Me la robaste. Devuélveme las llaves de la mona. Que me la has robado, que me la has robado. Es un... Un complemento, otra cosa. Hace esto a vosotros juntos. Bueno. Eso es lo que digo yo siempre. Me robes mis frases. Que me la has robado. Devuélveme mis frases que me... Hola, tú otra grieta. ¿Has hecho grieta? ¿Qué has dicho? Sí, le encantan las grietas. Ah, la grieta. ¿Que me habías entendido? Un segundo. ¿Me habías entendido un segundo? No, no he dicho un segundo. Eh, ¿qué estás haciendo? Mirad la trampa. Ah. No, no voy a tocar nada. Y ahora, ¿por qué no spawnea a nadie? Eh, aquí hay arena. ¿Por qué hay arena aquí? Ah, vale, porque hay agua. ¿Te hago un cubo? Sí. Para coger lava. Sí, sí, sí. Me echo unas tijeras. Pa' esquilar cuando tengamos ahí las ovejitas. Sí, sí. A ovejitas. A ovejitas. ¡Olo! Tú, tú me chetao. Con espada y todo. Molan, eh. Ya ves. Qué cacota. Qué cacota. No encuentro nada interesante. Te, 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 te. Teta, teta. ¿Dónde estás? Abajo. Bajo tierra estoy. Voy a coger lava, ¿vale? Tranquilo que ya salgo. Sí, sí, sí. A ver. A ver. Si lo hago bien o no. Arriba. 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 ¿Estás zonificando tu culo? Sí, subiendo escalones. Dios, qué alto. Thank you. Se ha caído. ¿Quién? Jota. ¡Uff! ¡Otra vez! Sí, no sé qué le pasa. Hostia, chaval. Ahora estoy contigo, eh. Tranqui, tranqui. ¿Dónde estás, Jay? Vuelve, Jay. Hola tú, aquí creeper. Jay, Jay. ¿Dónde estás? Jay, ¿dónde estás, wey? Jay, Jay. Jay, Jay. ¿Sabes la... Modern Family? Eh, sí. Bienvenido de nuevo. ¿Hola? No, pero no está la llamada. Ah. Míralo. Me caí, wey. Ahora sí. Olí. Estaba diciendo que si algún suscriptor sabe, porque no funciona la trampa. Ah, que no funciona. Ah, que lo comente, sí. A ver, ha funcionado. O sea, había tres arañas y de pronto han desaparecido. Pues no sé. Eh, ¿cuánto tiempo era, por cierto? Veinte. Vale, pues vamos 22, así que... Qué suerte, tienen más de lo que se merecen. Ya. Bueno, pues nada, chicos. Esperamos que os haya gustado el capítulo. Que... Bueno, ha sido... Está bien. Hemos especializado cosas. Y hemos roto unos núfares. Y nada dicho, espero que os haya gustado. Tengo un poco de lava. Y que te calles. Hasta el próximo vídeo. Que es que nos haga, eh. Adiós.